Muy bien, la verdad, toda la gente está prendida y pues estoy muy contenta por todo eso. Bueno, pues aquí vine con todos ustedes para presentar mis nuevos temas y para que la gente me recibiera y pues estoy muy contenta. Hola, ¿qué tal? Soy Anuva de Lupe y quiero más de uno muy especial para TV Noticias. Saludos. ¡Suscríbete! 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 No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Yo ir, yo tuve, yo ir, yo tuve. ¡No, no, no! Yo ir, te quiero, yo ir, te quiero Yo ir, te quiero, yo ir